... ... ... Vale. Vale, por ahí arriba estaba la prisión. Si me veis hablar flojito es que... ...es muy tarde aquí, o sea... ...no me culpéis. Yo no quiero despertar a nadie Por aquí Vale, aquí está nuestra celda Supongo que habrá que avanzar por ahí No Mierda, no, no, no Vale, ese es el camino principal Vamos por aquí Vale, esto es para cambiar el final Esto de aquí, este monstruo es nuevo Y el mapache de ahí, ¿no? Y esa Jotty no es igual que las otras, creo Wow, wow, wow Somos los tres ex reyes No, los tres reyes Te imploramos liberarnos Antes los cuatro gobernábamos juntos Pero el caballero llegó Pero cuando el caballero llegó Todo cambió ¿Quién es el caballero? El padre de Lancer, ¿no? Caballero del Tarunio A ver Voy a ver qué salen de imágenes Me salen varios de del Tarunio O sea, podría ser cualquiera Podrían referirse a Jevil Aunque bueno, tiene más sentido Que se refiere al padre Lancer Pero sí, sí, es Gaster A ver A ver Oh, mis diamantes Mis joyas Díganme que están bien Me encanta este monstruo, tío Pues es una lástima, no sé si Espera ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dicen? ¿Su mundo está en peligro? Pues es una lástima, no sé si Se ha subido todo, tío Fui arrestado por hacer acertijos sin licencia Nunca volveré a hacer una sopa de letras Promesa Oh, Dios ¿Qué coño es eso, tío? Son galletas de... Como nunca quise luchar con ustedes Me encerraron ¿Cómo podría? Se ven mucho más amables que el rey Claramente Nosotros no nos acostumbramos a estar solos en jaulas Ahora están todos Tanta gente nueva desearía a volver a los viejos días Cuando éramos solo nosotros en estas inmundas cajas Esto es una representación de lo que nos están diciendo los juguetes de la caja esta Que está en la sala del almacén y que todo esto es falso O que este mundo es real Pero, pero En nuestra dimensión se ve todo más bien como Como una caja Pero tenemos que abrirla para entrar aquí No, 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 no sé Eso ha sido muy interesante Vale, este sensor debería sacarnos de aquí Ahora quizás tome un buen rato, así que... ¿Qué ha sido muy? ¿Qué ha sido la verdad? ¿Qué ha sido la verdad? No, 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 no No, no, no Es chica Oye, rássí ¿Sabes que el padre de láncer es el rey? ¿Sí? ¿Cuando lo encontremos, piezas que tendremos que... herirlo? ¿Su sí? Digo, fácilmente podría derrotarlo, pero... Ustedes se ve que no es su estilo. Son más de... arrastrarse como perdedores. Yo estaba pensando... quizá... ¿Podría hacer eso también? ¿Su sí? ¿Te refieres a intentar actuar? Bueno... Susi, estaría muy feliz de que actuarás con nosotros. De que actuarás. Y no te preocupes, estaremos ahí para ayudarte. No tendrás que imaginártelo tú sola. Claro, vale. No me sale la voz de Susi, eh. Tampoco quiero imitarla a todas formas, pero bueno. ¡Ey, Ralsy! Más o menos así, yo qué sé. ¿Susi? ¿Susi? Yo qué sé, tío. La de Ralsy como más suave, tío. Y la del otro más... Qué sé. De lesbiana enfadada. Perdona, perdona. Es una broma, joder. Es una broma. Pero... Aún vas a hacer esos pasteles, ¿cierto? Bueno, se... Se... Bueno, ¿se dejarán de burlar de mí? Bueno, si tengo que... Supongo. Entonces... Entonces les... Entonces les orden... Ay, joder. Leo fatal, tío. Madre mía. Llevo tiempo sin hacer la serie. Entonces les hornearé todos los que quieran, ¿vale? Sí, como si pudiera hacer tantos, amigo. ¿Qué? Cris está ahí como... Como en shock, tío. Es un muñeco, tío. Qué un muñeco controlado. Bueno, aquí nos bajamos. No a ser... Hey, Cris, espera un segundo. No sabes... Me he empezado a dar cuenta... Sería más fácil salir de aquí... Si todos nos llevamos bien... Un poco más. Así que la próxima vez que enfrentemos a un enemigo Si me dices que hacer, te escucharé Pero ya sabes que... Ya sabes, no me hagas hacer nada estúpido Voy a volver a aplastar cabezas, ¿vale? Chris, ¿cuánto contigo? ¿Está bien? ¿Dónde irá el ascensor? Visión B1, visión... Voy a ir a... ¿O escucháis esa música de circo? Vale, estamos con Jevil, tío Lol, esto sí que no lo conozco Tan solo... Solo he estado yo Pero, ¿tres visitantes dentro? ¿Quiénes son? Una de las de conocerlos Soy Ralsy, esto es Chris ¿Y qué diablos haces ahí dentro? Soy inocente, soy inocente Solo quise jugar a un juego, un juego Pero los aburridos reyes pensaron que tanta diversión sería un problema Como castigo Ellos ansiaron encarcelar mi cuerpo Pero soy rápido, rápido y listo Perdieron el rastro y bloquearon a toda su raza Perdieron el rastro Y bloquearon a toda su raza ¿Cómo bloquearon? ¿Que dejaron a todos los de la oscuridad dentro de esta dimensión o qué? No lo entiendo Esto último no lo he entendido A lo mejor es un error de traducción, no lo sé Pero yo confío en el que ha hecho esto Construyendo una presión sobre todo el mundo Ahora soy el único libre Oh, esto es muy filosófico, eh Claro, todos los monstruos siguen lo que dice el rey Que bien podría ser bueno o malo, como hayamos visto Los reyes que están encerrados o los otros Pero este no tiene que parecer a nadie Porque está en su propio mundo En su mini cárcel Así que ¿Dónde está la cárcel? ¿Fuera o dentro? Ahí ya vino construyendo una presión sobre el mundo Ahora soy el único libre ¿Eh? ¿Libre? Pero es claramente el que está atrás de la reja Las cosas no se ven así desde aquí, iluminados Bueno, entonces no necesitas ayuda No están así Crecí encerrado en mi diminuta libertad Así que ¿Jugaré en un juego conmigo? ¿Conmigo? Les mostraré qué significa estar libre Jugaré en un juego Encuentren la llave Les dejaré ser libres, libres La llave está oculta en los ojos El viejo vendedor sabe un secreto El viejo vendedor El gato, el gato, el gato, el gato, el gato ¿Cómo vamos con el gato? El viejo vendedor, tío Tenemos que ir con el puto gato A lo mejor es el final del juego Cuando nos dejen salir del castillo Esto es ahí Vale La presión es donde estábamos, ¿no? El viejo vendedor A lo mejor aquí Aquí no hay ningún vendedor Y esto son galletas Prácticamente O figuras ¿Cómo salimos de aquí? ¿Será que quieren que volvamos al final del juego? El viejo vendedor Por huevo tiene que ser el gato Me encanta la decoración aquí Blanco y negro Ascensor a la base La cual de hecho tiene muchas cajas Formalmente conocido como ascensor a la base La cual de hecho tiene muchas cajas Esto puede ser una referencia A que A que prácticamente este mundo De por sí Está encerrado en cajas En el mundo real Nuestro O el de O el de Frisk Bueno, Frisk Cris Y Están encerrados en esas cajas Este mundo Es Idealmente multicolor Pero ellos quisieren ser rojos Pero si son rojos, tío que les pasa. ¡Larga vida al rey! ¡Perezcan iluminados! ¡Ew! 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 Me lanzéis cosas. Fantasias sobre gemas divinas. ¿Alagar? Magia, curación, pacificar. ¿Tienes que estar Susi alagar al enemigo? ¿Lo dices en serio? ¡Qué cosa buena! Puedo decir hacia alguien que intenta matarnos. Qué bien leo, eh, chavales. Oh, Susi. Si estás atascada, ¿por qué no intentas? ¿Decir algo que desearías que alguien te dijera? Se levantó tu prohibición para el día del sándwich de jamón. Susi usó pacificar, pero el enemigo no estaba cansado. Nunca nadie me dijo eso antes. ¡Oh! ¡Brilla, brilla! ¡Les gusta eso, tío! ¡Grandes! ¡Ah! ¡Ah! Disfんな! ¡Te refiero, tío! ¡No! 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 No puedo ni ver qué me voy a decir. He intentado explicar por qué luchar es malo. Pero Rudium Runger sólo se cansó. ¿Really? ¡Suficiente! No puede convencerme. Pacificar A la cual enemigo Bien, parece que ustedes van a matarme Ah, vale Dicen que sí que lo van a conseguir ¿Qué es esto, tío? Vale, foto del lancer y del padre O del lancer y lancer O del padre y el padre, no sé Oh, podemos salir bien Vamos a donde el vendedor Bosque Creo que aquí estaba ese tío En el campo no estaba, ¿no? No creo O a lo mejor me he columpiado Qué bueno que no deje libertad en el mundo Uy, joder A ver A ver Joder, qué tonto soy, tío Eh Vale 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 Tonto soy, ¿no? I forgot ¿verdad? Ya, sí, claro Lez No, la No puedo creer a mi equipo. Volví solo para verlos a ustedes. ¿What? ¿No puede creer a su equipo? No puedo creer. Haz más que curación en Shoshi. Ah, no. Mierda. ¿Contra el tío de ahí arriba llegamos a luchar? Creo que no, eh. ¿No? ¿No puedo creerlo? Luchar. ¡Amo luchar! No, no amo luchar ese tío ni de coña. Ojo. ¿No tienes que caer? ¿No tienes que caer? ¿Tengo una renta que pagar? No puedo creer a mi equipo, quise luchar mucho con alguien como ustedes. Ahora somos amigos, no, no. Bueno, sí, tenemos que ser amigos. Contra eso no luchamos, ¿no? ¿Encontraremos algún otro nuevo? Aquí ya estuvimos. ¿De qué hablas? ¿Un prisionero raro? No, ¿no podrías estar hablando de él? Ya veo, después de todos los problemas que tuve para encerrarlo. ¡Oh! ¡Lol! Este versaje me acuerdo de lo que creemos, ¿eh? ¿Quieres liberarlo? Ahora que lo mencionas, podría ser molesto si se deja solo. Sí, quizás sea mejor que ustedes, héroes, lidien con él ahora. Después de todo, ¿no? Es como que lo que sea que pase importa al final. Esto es otra referencia que nos da el juego. De que da igual lo que hagamos, el final será el mismo. Y de que nuestras decisiones no importan. Y Lleville es uno de mis personales favoritos de este juego, o sea, la hostia. Es como el Sans de este juego. Ese sí que es el Sans de este juego. Al menos los dos son bromitas, ¿no? Bueno, a ver, tienen varios diferencias y varios matices, pero bueno, solamente de ahí son el boss difícil y tal. Queda un poco de caos y ha divertido. Así que tomen esto. Llave rota. Ah, fue agregado a tu monjeo clave. Si están tan impulsados, encuentren las otras dos piezas y consigan a alguien que las repare. Oh, ya sé quién. Incluso le estaré una pista. Camina donde las estrellas no brillan. ¿Cómo sea? Si tienen éxito, vuelvan y díganme suerte. Si pueden hablar de... Si pueden llamar a esto suerte. No es... No, es más una maldición. Vale. Vamos a la pastelería, tío. Feria pastelera. Las puertas de Sans. Usted repare. Bueno, bueno. Soy el herrero malio. Se arregla todo. Arma armadura. Incluso ustedes. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué será? Bueno, bueno. No tienen nada que arreglar. Pero si encuentran algo roto, vuelvan. Los peros pueden arreglar lo que sea. Excepto un corazón roto. Vale. ¿Nosotros? Donde las estrellas no brillan. ¿Donde las estrellas no brillan? Mira, lo voy a buscar, tío. Unos tipa hostis ahora. Y donde las estrellas no brillan, ¿deltas rune? ¿Deltabon? Sí, tío. ¿Deltabon? Vale, creo que ese. ¿Eh? Vale. Vamos a no chale con estos tipos. Susi se volvió antagonista. ¿Por qué entrenar? Estás muy lejos de vencerme. Los enemigos se cansaron. Interrumpiste mi entrenamiento. Mi momentum de... No, no. No, no lo he leído, tío. Seguro que hace mucha gracia. Joder. A tu momentum se bloqueó. A tu momentum se bloqueó. No, no lo he leído, tío. No, no lo he leído. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. A ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué? 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 Me ecuino un poco... Y... ... ... Con facilidad, la defensa de Jey lo bajó. No me jodas que es como Sans al final. Pensaba que no tenía unos... Arsys está un pacificado, pero el enemigo ya no estaba cansado. ¿Juguemos a dar la vuelta? Defensa. Defensa. Han matado al Ralsei. Es un sombrero, loco. Que mata... Sans 2, Sansu. Yo nunca lo he hecho con nuestra Sans, no sé si lo sabéis. Vale, vale. Objetos. Objetos, vamos a saber. ¿Dónde está el objeto? Vale, no se puede usar el objeto en el combate. Vale. Gran acierto, Tobi. Bueno, ya que el Ralsei puede curar, sería un poco cheto. O sea, eso lo estoy yo. Chris. Esto es batalla final del videojuego. ¿Qué? Hagamos el cuchillo diabólico. ¿Eso es una guadaña? No, tío. Se reí incomprensiblemente. Oh, es solo un pajarito inútil. Jevil se cansó un poco y... Oh, es solo un pajarito inútil. Este cuerpo no puede ser destruido. ¿Por qué? Jevil. ¿No eres de otro mundo? ¿Tienen determinación? ¿Por qué, Jevil? Bueno, determinación. ¿Qué se llama? De otra forma. Me voy a reventar. No, no, no. Vale, no. Vale, se pueden recuperar. Pacificar. No, no, no. Mierda. Un mundo, un mundo, chicos. Vale. Curación. Cris. ¿A quién? ¿A quién curo? ¿A quién curo, tío? Que este tío... Ese combate que yo tomas solo en serio. Es raro si es la más importante técnicamente. Y la que más sufre. Sé que es un poco ahí. Sí, te ha aliviado. Es rojo. Puede hacer lo que sea. O sea,... Tiene el control absoluto de la realidad, maldita sea. Por eso creo que... Esto tiene que ver con Gaster, tío. Gaster le ha ayudado a ser así. O a lo mejor siempre ha sido así. Yo no lo sé, tío. Giorgio y Ringo, posiblemente. Claro. No es tan difícil, ¿vale? El de Sam es más difícil, sinceramente. Por lo que he visto. No. El chaval de todo fue mezclado. Ah, nos han cambiado el HP, que cabrones. Es que es el puto caos, tío. Lo que simboliza este hombre, está clarísimo. ¡Pip, pip! ¡A bordo del carrusel! ¿Qué coño, tío? ¿Qué es esto, tío? Loco, loco. ¿Qué se ha fumado? ¿Qué se han fumado? ¿Qué se han fumado, tío? ¿Qué se han fumado? ¿Pero, loco? ¿Qué se han podido fumar? Ah, ahora es raro si es Chris, ¿no? Bueno, que Chris ha muerto. Perfecto. Se divierten unas el club. ¿Qué? Gaster, parece que has alcanzado un final. ¿Intentarás otra vez? No. Sí, sí. Entonces, el futuro está en tus manos. ¿Cómo el futuro, tío? Gaster, a ver si Gaster va a ser bueno y ha creado a Chris con una buena intención. El futuro está en tus manos. Se refieren a nosotros, porque no se refieren a Chris, se refieren a nosotros. Al alma, ¿sabes? El futuro está en tus manos. ¿Qué? 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 ¡Chao! ¡Chao! ¡Quiero que te la bof, tío! Hoh oh 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 ah como cómo gana como ganó estudio que en qué momento hay que hacer A ver, ¿quién me está queriendo gozar ahora? A ver... Vamos a ver... A ver... A ver... A ver... Mis corazones van a ustedes pecadores. A ver... Mis corazones van a ustedes pecadores. Tiene almas de monstruos en su haber ¿Por qué hablo así? Ha matado monstruos, tío A lo mejor por eso lo encerraron, tío Porque metieron a los demás monstruos en... Bueno, los demás seres oscuros, como se llaman los oscuros, tío Dijo, vamos a jugar un juego, venga, venga, eh Y los mató, tío, los mató todos Está lo que hicimos este hombre, tío A ver No entiendo, ¿ah? Es que no se como que habrá eso, te lo juro. Esas cortinas están en llamas, ¿cuáles, cuáles? Esas cortinas están en llamas, ¿cuáles, cuáles, cuáles? Esas cortinas están en llamas. No. Ah. Puto lleno del tío. ¿Cómo voy a hacer este cabrón? ¿Persistirás? ¿Persistirás? No. 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 Es que es super random este tío Es una gran batalla Igual este ataque es una mierda tío Es una mierda broma dado tío Tío no 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 pongo eso de antiguo ya estoy No tío el HP se ha cambiado Oh el cuchillo agólico Este se me da bien Se supone que se me da bien esta mierda Mierda estamos en Ralsy Un pajarito de mierda tío No 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 tío que puto carrusel de los cojones ¿Cómo pasó el carrusel? No lo entiendo tío Si persisto tío Tengo determinación Voy a ver si puedo Conectar el mando a la place Si lo puedo conectar Se me va a dar mejor Tivertos a los coquillones Joneатели Tivertos a las primeras And subsistentes at 01.200 stuffing T enormes Tivertos a parte de la mano Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se me ha bloqueado la tecla, te lo juro, tío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 low. A ver. .. Vale hago... esto... 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 Oh... 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 tío... ох, no... no me jodas, tío... Tío, dos veces, tío Yo me cago en la puta ya, tío ¿Cómo me pasó este, tío? Que dar la vuelta ni pollas, tío Oh, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Ay, joder! 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 Nooooooooooo Nooooooooo Joder, joder, joder 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 El combate Este Jevil es una puta pesadilla, tío Ni siquiera ha moderado mi ruido, tío Para los que no lo sepan, mi familia Pues ha despertado obviamente, tío Es más ancha la bronca, tío Ay, Dios Este Jevil saca lo peor de mí Tío, todo lo que tiene No, por favor, no más, tío Se ha dado ya tu ataque súper ultra especial Dime que es una broma, dime que es una broma Te perdono, tío No me defiendo, tío Este cuerpo puede ser destruido Si no intento destruirlo, tío, yo solo quiero amistad Quiero amor No Nunca, tío Sí No puede ser, tío Bueno, yo dejo por aquí el vídeo, tío Porque es que esto es imposible, tío Es que es imposible Es que es imposible, tío Lo haré fuera de cámara y empezaré a grabar justo cuando lo haya ganado Porque si no, tío Si no, es que es imposible, tío 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 Tío